¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de MyTayMathPortia ¡Ay! Me ha salido ahí la voz muy chiquita Y tenemos la batalla de las bolas de nieve De nuevo, que ayer dimos una paliza a todo el mundo A ver qué tal hoy, a ver qué tal hoy A ver si seguimos manteniendo ahí el récord Súper ultra mega ustra, que chuto Súper ultra mega genial de batallas de bolas de nieve Nada que nada voy a ver cómo va esto A ver si se han terminado ya las cositas ¡Wala! Se ha terminado de hacer todo No sé si se... No, no se ha terminado de hacer todo Pero los cubos de hierro se hicieron Vale Claro, es que no funciona lo que dije de Poner todos los materiales y que ellos se encarguen Porque esto termina... No termina donde tiene que estar para que se hagan los materiales Por eso se dejaron de hacer Así que nada, vamos a poner esto aquí Aunque espera, las barras no, las barras yo las quiero Las barras sí, estas no Pero estas sí las necesito Nada, todo para adentro ya Y nada, esto se sigue haciendo No sé, no entiendo muy bien cómo... Hombre, es más ágil porque lo tienes todo en una, ¿no? Pero sería más ágil si eso Si pongo yo a hacer a lo mejor una cosa que necesita un montón de materiales Y no tengo los materiales Pues que se ponga a fabricar esos materiales también Pero bueno Igual es así, pero no me he enterado muy bien de cómo va Ah, que estás bien La puerta está aquí, ah Bueno, a ver, vamos a venir al buzón Y nos vamos a las bolas de nieve ya Por favor, gracias Albañil, hemos averiguado cómo llegar a origen Ven a verme, Úrsula ¿Ya? Qué rapidez Tengo que pillar esto ¿En serio no? Bueno, ya las coges al volver, supongo Tengo batallas de bolas de nieve Y ahora no puedo Entretenerme con cosas Ay, doctor, sí es que hay algo Ahora hablo con él Oh, qué raro del bebé, espérate ¿Qué? ¿Nuestros cumpleaños están al caer? No me puedo creer que hayamos nacido el mismo día ¿Qué? ¿Nacimos el mismo día? Parece cosa del destino ¿Quieres hacer una celebración doble? ¿Invitar a algunos amigos? Sí Bien, entonces enviamos algunas invitaciones ¿Te acuerdas de dónde conseguirlas? Puedes comprarlas en el puesto de intercambio del bloque sur Ostras, qué guay, ¿no? Espérate ¿Cumplimos el mismo día? No es verdad Cumplimos el mismo mes, pero no el mismo día Pero bueno, tengo que pillar rápido entonces lo del bloque sur Espero que lo de las bolas de nieve no me quite mucho tiempo y me impida hacer eso Pero bueno, que no le doy a nadie De todas maneras creo que yo tengo invitaciones, ¿verdad? Le voy a dar a los de atrás ya que vimos que no tengo límite de tiempo Ni pasa el tiempo Hasta que no termino, pues Tengo que ver cuántas invitaciones tengo y a ver si tengo que ir al bloque sur Qué curioso lo del cumpleaños Ahora tengo ganas De ver cómo es Celebrar los dos cumpleaños a la vez, pero bueno Estarse quietos, que si no, no puedo dispararles Da igual, le disparo a los que están aquí también Que si no, no termino Que la otra vez gane casi por el doble de puntos Así que no creo que sea un problema Muy grande El pegarle a los que vayan saliendo Uy, he fallado muy fuertemente ahí, ¿eh? Uy Casi no veo a ese señor Tres Dos Porra, se ha fallado Uno Cero Vale, nice Pelemos de nuevo Ay, cómo se ha puesto la nieve de repente, ¿no? De brillante Será por el momento del día, ¿qué es? Joder, se me ha escondido Toma Por saludarme Solo espero que me dé tiempo Hacer lo del cumpleaños Que lo de las bolas de nieve mola Pero lo del cumpleaños mola más Le podré dar aquí Anda, pues sí Se me fue para abajo cuando cliqué Vale, me quedan cinco bolitas Y eran dos rondas Ah, no, eran tres rondas ¿Verdad? Vale Dos bolas Una bola Cero bolas ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado de repente? ¡Ostras! ¿No? Bueno Y la última ¿Fue el que ha ganado amistad con todo Dios? Ah, claro A lo mejor es que gané amistad con los hermanos Por lo tanto, gané amistad con el resto Porque cuando gana amistad con alguien Gana amistad con todos sus conocidos Y al subir amistad con los hermanos También gané amistad con los hermanos Y así de manera Retroalimentada A ver Vamos a pegarle a la gente Un ratito ¡Salid! Pero no me esquiveis Dejad de esquivarme El próximo que me esquiveis Le tiro una piedra En vez de una mala nieve Creo que voy a mantener pulsado Y después solo soltarte Así es más fácil Me quedan cuatro Tres Dos Eh A partir de una piedra Toma piedra Uno Eh No me esquives la piedra Listo Bien, he vuelto a ganar Magnífico Me da para el árbol Me da para el árbol Perfecto Ah, vale Pensé que compraba cinco Pero no Es que hay cinco Vale, me da para algo más ¿Esto? Bien Es que creo que me dieron 35 Por ganar Así que Vale Pues vámonos Prepara la mesa de banquetes Vamos a preparar la mesa de banquetes Porque Las invitaciones ya las tengo Así que supongo que por eso Ya lo tengo cumplido Aunque la mesa de banquetes La tengo aquí Espérate Uy Le he dado lo que no era Prepara una fiesta Los preparativos para la fiesta Ya han empezado Asegúrate de dar las invitaciones A tus amigos Para que puedan venir Y disfrutar de toda esta comida Vale Venga Confirmar Vamos a poner la fiesta A las cuatro Perfecto Pues ya estaría ¿No? Envía las invitaciones Vamos a dársela a la gente Ay Que me choco A ver Le tengo que dar las invitaciones A gente Que quiera venir Antoine ¿Quieres venir a la fiesta? Ostras Las invitaciones Que no las tengo Espérate ¿Dónde tengo las invitaciones? Porque sería muy triste Que no venga nadie Es que también tú me avisaste Me avisaste Con muy poca entelación Doctor Shu Muy mal A ver Reliquias No creo que estaba En un poco de todo ¿Verdad? Sí Uy Solo tengo dos invitaciones Podré comprar más Bueno voy a enviar Estas dos Y luego compro más Y tal Tendré que darle una Al doctor Voy a darle una Por si acaso Invitación No espérate Yo no quería quedar Bueno da igual Oh Está acariciando Mis ovejitas Esto Toma Una invitación Vale Porque si él no va A su cumpleaños Está un poco May ¿Quieres venir a No me ignores May ¿Quieres venir a A la fiesta May? Genial Vale Pues ya las he gastado Tengo que ir corriendo Bueno No es tan tarde Como pensaba Creo que me da tiempo A A venir aquí Y comprar más Y repartirlas Sobre todo Que está todo el mundo Reunido en la noche Así que A ver Era aquí dentro ¿Verdad? Puesto de intercambio De bloque sur Perfecto Esto a lo mejor Tengo un montón de empezar Vale Te explico Gracias al aparato localizador Hemos descubierto Que para llegar a la ubicación De origen Tendremos que girar Tres llaves Simultáneamente En tres lugares distintos ¿Me sigues? Hemos identificado Estas ubicaciones Pero dos de ellas Están en el pantano Lugubre Al norte de Portia Y por lo que me han dicho Son de difícil acceso Esta será la prioridad Número uno Para los albañiles Higgins y tú Construiréis todos los enlaces Con el pantano Que sean necesarios Como tú has llegado primero Puedes escoger Qué ruta quieres establecer La ruta occidental O la oriental Para que lo sepas La ruta occidental Es algo más difícil De construir Venga Coges la ruta difícil Muy bien Aquí tienes los diagramas Que necesitarás Para esta ruta Date prisa No sabemos cuándo Cuando volverá a pasar A la acción El caballero renegado Mientras tanto Tenemos un equipo listo Para sumergirse En la ubicación En el sur del pantano Vale Pues mira Ya tengo mis Gracias Me han dado Me han dado a mí el loot Por lo que mataron Esos señores Gracias señores Yo Yo lo agradezco Oye Min ¿Quieres venir a la fiesta? Sé que no nos conocemos mucho Pero Oh viene Perfecto Vale A ver a quién más invito Ginger Toma ¿Quieres venir a la fiesta? Oh Ginger no puede Gast ¿Quieres venir a la fiesta? Oh Tampoco puede ¿Alguno de ustedes tres Quiere venir a la fiesta? Creo que mi hermano Dawa Por fin ha encontrado La felicidad Dana y ellos son perfectos El uno para otro Es verdad que me he conseguido Novia y el hermano Perfecto Wu va bien ¿Y alguno de los dos hermanos Viene? ¿Quién habría pensado Que Dawa Ha tenido oportunidad Con Dana? Pobre Dawa ¿En qué baja estima Lo tenéis? Dana dijo Que si nos lleva Que si nos llevásemos Ropa de colores Tendría problemas Para diferenciarnos Pero si soy diferente En la cara Creo Igual Igual Me lo estoy inventando Pero Señor osito ¿Quieres venir a la fiesta? Creo que no Vale Pues vamos a ver Tobi ¿Vienes a la fiesta? Voy a invitar A Philips Oh Petra Te voy a invitar Ya que estaba aquí Me emociona mucho Que estemos buscando Origen Pero también me da Algo de miedo Vale A mi me da mucho miedo No te preocupes Yo me encargo Yo lo mato Bien Petra viene Voy a guardar Mi invitación para Philips La ayudante Del doctor Martha no puede venir Si de algún modo Nos desapañamos Para encontrar esa guía Origen No puedo ni imaginar Lo mucho que Era avanzar nuestra ciencia Supongo que entiendo Que el consejo Quiere usarla Contra Dugos Es solo que Como persona de ciencia No estoy de acuerdo Bien Oh la relación con Merlin Ha cambiado Se ha convertido En tu colega Que guay Mola Supongo que no puedo Invitar al cerdito Kiwa Vienen todos tus hermanos Te vienes a la fiesta Perfecto Perfecto ¿A quién más puedo invitar? Vamos a invitar a Philips Antes de que Me quede sin Sin investigaciones Y va a ser Sin invitaciones ¿Dónde estará? Seguirá en la clínica Porque si no la encuentro No la voy a poder invitar Creo que está cerrada Vale Voy a ver si está comiendo Porque todo el mundo Suele ir a comer A la misma hora Remington ¿Te vienes a una fiesta? He oído lo del cabellero de Arno Si es tan duro Como me han contado Puede que necesitemos Un ejército Para contenerle Yo soy mejor Que cualquier ejército Bien Se viene a la fiesta Oh Philips Estás aquí Qué bien Qué suerte Toma Genial Y me queda uno A Wuva ya lo invité A Mint También lo invité A ver si alguno De estos tres quiere Django No Django no está O sea Está Pero no puede Isaac ¿Tú puedes venir? Nope Pauli Es que claro Con esos tres No tengo mucha relación Tampoco Ah mira Genial Pues ya están todos invitados Mañana toca la fiesta Están los platos puestos Uy Arno Quería invitarte Pero me he quedado Sin invitaciones Qué pena Vale He llegado A ver cómo están Aquí los platos Bien Tengo un montón De comida Aquí tengo más Todavía Esta también La puedo ir poniendo A medida que se termine Mañana Genial Mañana va a ser Una fiesta Acá Una señora Fiesta Vale Voy a recoger Todos los productos Terminados Todavía se están Haciendo algunos ¿Verdad? Sí Voy a tardar Así que nada A mimir No sé si ver Sin mirar Bueno A ver Qué necesito hacer Unidad de control Avanzada Viga de acero Tengo que hacer Un montón de cosas Nuevas que me dieron Mmm Uh Debo hacer todo esto Mejor lo dejo Para después De que termine Lo de la rueda De agua Porque la rueda De agua Ya casi la tengo Y si no Se va a quedar Ocupado El El coso De ensamblaje Ese Así que nada A mimir No sé si hacía Falta que invitar Al doctor A su propia fiesta Pero yo Por las dudas Porque estaría Un poco triste Que no fuera él Celebración doble Está a punto de expirar ¿Cómo que está A punto de expirar? Disfruta de la fiesta Vale Pues vamos a disfrutar De la fiesta Entonces Supongo que está A punto de expirar Porque toca hoy ¿A qué hora había puesto Yo la fiesta A las cuatro ¿Verdad? Uy otra exclamación Bueno y le voy a dar Un regalo de cumple Que serán Una hierbita Pero Cumpleaños del cónyuge ¿Te acuerdas De qué día soy Kia? Es mi cumpleaños Apuesta que tienes Un regalo Como que olvidable Será inolvidable Pues claro Vale Esperaré ¿Cómo que es Misión? ¿Qué misión? ¿Qué tengo que hacer? Hazle un regalo A tu pareja Vale Eso iba a ser Eso iba a ser Toma Una hierbita Puede que no sea La mejor del mundo Pero Sabía que te gustaría Perfecto Misión cumplida Entonces ¿No? Ha sido rápido Pues nada Mientras espero Voy a hacer la rueda De agua Todavía no Bueno Sí Y también puedo empezar Haciendo las otras cosas Que todavía no es la fiesta Así que Está nevando Es una pena Que tengamos que tener La fiesta afuera Pero bueno Dos horas Hasta fecha Es verdad Que también había quedado Con el doctor Se me había olvidado Se me había olvidado Por completo Vale Esto tarda un rato Pues nada ¿Qué hago mientras? Bueno En realidad Lo de la estación De ensamblaje Puedo usar Esta otra Ya que tengo dos Así que Vamos a A ver ¿Qué necesito Del índice de unión? Primero Necesitaba Una unidad De control Avanzada Así que Oh Necesito esto No me gusta No me gusta eso Vale Cinco placas De aluminio Seis placas De acero Y dos paneles De control Cinco placas De aluminio Seis placas De acero Y dos paneles De control ¿Cuántas placas De acero eran? Ah mira Se me lo pone aquí Seis Ay que bueno Que bien que me lo ponga Vale Puedo añadir Dos, tres, cuatro, cinco Seis Confirmar Claro que lo tengo Oh Que maravilla Vale Para esto Si que es muy útil La máquina esta Placas de aluminio Ya tengo nueve Así que ya puedo pillar Y de aquí puedo fabricar Dos Directamente ¿Verdad? Perfecto Me llevo estos dos Cosos Voy a dejar aquí Esto Y esto Y a llevarme Donde tengo Las placas de aluminio Las tengo en el inventario A lo mejor Bueno pues si Las tengo en el inventario Genial Y voy a poner El árbol de navidad Que por algo Lo compré Venga Placas de aluminio Colocar Perfecto Ya tengo las placas Voy a poner el árbol de navidad Por fuera En plan Como tenemos la fiesta Ahora Para que quede bonito Con la fiesta Perfecto Perfecto Que bonito Guida Y esto Lo podré poner En la puerta Hubiera estado genial Puesto en la puerta Lo pondré dentro De casa Entonces Una hora Hasta fecha Me encanta Como dicen fecha En vez de cita Date Es que Tan maravilloso Cuando son una traducción Mal Tiene que ir Súper abajo Bueno yo la pongo Es que está demasiado Abajo O sea Uy Me ha llevado Lo que no quería Pero si lo pongo Más arriba Choca contra las cosas Ah mira aquí La cosa esta No funciona bien No funciona Me doy por vencida Me largo Me enfado Y tengo una cita Me largo Me enfado Y tengo una cita Tengo 6 horas Para completar la cita Porque está Luego lo de la fiesta Cumple Liuba Oye Kiara Normalmente no me meto En los asuntos De los demás Pero este en concreto Me incumbe también Me gustaría que ayudaras A Gail En la cueva de Isla Ámbar Ya me habrás visto Por ahí antes Ahí estaremos Pásate cuando puedas Liuba ¿Por qué? Eso es el minijuego De los fantasmas ¿No? A Gail Le dan miedo De los fantasmas Y quiere superarlo O algo La cita empieza ¿Qué hacemos hoy entonces? ¿Te apetece ir a la mesa redonda? Vale Si quieres ir a la mesa redonda Vamos a la mesa redonda Usualmente no hago esto Por nadie Pero por ti Venga va Por algo eres mi marido Ay no invita Ah Qué pena Qué penita Queda que es un buen colegui Y un ex empleado Al que despedí Porque no hacía su trabajo Vale aquí Venga Pedir algo Te voy a regalar Otra hierbita de estas Vamos a hablar de cosas Ya he hablado De De todo con él Así que Todo este texto es rep No le gusta el té Me ha dicho dos veces Que no bebe té Y que no le gusta Así que No me gusta tomar té Si las raciones son muy grandes Me lo ha dicho tres veces hoy Muy grandes Si las raciones son muy grandes Pero intenta pedir suficiente ¿Vale? Oh Yo decido Vale Perfecto Pues venga Vamos a pedir De aperitivo Un Rollo de pescado ahumado Venga Vamos a pedir De plato principal Mmm Guiso de arroz con carne Supremo Vamos a pedir También una Sopa de piña lechosa Venga va De postre Un helado de muñeco de nieve Porque parece monísimo Y de bebida Mezcla de fruta De sisai Que tú venías de sisai ¿No? Y vamos a pedir algo más También Venga Costillas salteadas Ala Nos hemos Hinchado Has pedido justo Lo suficiente Para los dos ¿Cómo que lo suficiente? ¿Pero cuánto comes tú? Perfecto Vale Pues Vamos a jugar Un ratito aquí Venga Ranuras de juego ¿Dónde? ¿Dónde? Ah vale No me acordaba De cómo se jugaba esto Chum Hemos perdido Hemos perdido Miserablemente Vamos a los dardos Yay Yay La mayor puntuación De todas Y por último Los globitos A ver qué tal Que los globos Se me suelen dar fatal Fatalísimamente fatal Vale Bien He conseguido explotar Uno de los pequeñitos Porra Que se mueven mucho Uy Bueno Un 50% de acierto No está mal Listo Fuímonos ¿Qué hora es? Uh Todavía son las 11 Tengo un montón de tiempo Hasta las 4 Así que Me voy a poner a hacer Las cosas estas Que me hacen falta Vamos a ver Si consigo Ay Que me chocó Contra la pared Si consigo Ostras Cuántas cosas Tengo No Ah claro Estos son los lugares Donde tengo No Estos no son los lugares Donde tengo Que tengo que construir Acabo de ver Acabo de ver que Toby Y Jack han discutido Por jugar un rato Con las bolas ¿Con qué bolas? Toby ha empujado a Jack Y le ha insultado Y Jack se ha ido llorando Esto Podrías buscar a Jack Estoy liado con otra cosa Se fue en dirección A la casa de Papa Oso No creo que haya llegado Muy lejos Vale Genial Tráelo de vuelta Quiero enseñarle Literal con las discusiones Pues esto ¿Dónde tengo que ir? Ah Ayuda Es dentro del café A lo mejor O de la casa de Marta Porque tengo eso Tengo misiones Por aquí Pero no sé Muy bien dónde Ay A veces no sé salir Por sitio Ay que guay Tengo hasta las 4 Así que me voy a poner A explorar La zona Ah En el Portilla Times A lo mejor Callaos de una vez Vais a dejar de gritaros El uno al otro Con quien estás hablando Pero bueno ¿Qué te preocupa? Anda No te había visto ¿Qué hora? Oye esa Carol y Mars Discutiendo sobre quién Debería ir a comprar No Tengo un montón de trabajo Para hoy Con tanta riña Todo el rato Es imposible Concentrarse ¿No las oyes? Mi madre siempre decía Que yo tenía un oído Sobrehumano Por cierto Alguien está montando Un follón En la puerta del edificio Podría decir Y pedirle que se calle Claro He suelto una leche A cada uno Ah claro A lo mejor tengo una misión Con cada uno de los hermanos ¿Quién se cagó aquí? Por Por haber subido su amistad Hola Qué alegría verte Aunque ojalá fueran mejores condiciones Casi me resbalo Con uno de los regalitos Scraps Perdón ¿Qué Erwa quiere que me calle? Pues nada La próxima vez que me salte Los sesos Lo haré en silencio Ay pobrecita Pobrecita May ¿Estás bien? A ver Alguien Vale Erwa Entonces la de fuera Se resbaló con una Ya veo Menos mal que está bien Pero tengo la sensación De que estamos paliando Los síntomas En lugar de centrarnos En el problema de raíz ¿Tus oídos sobrehumanos? Algo para reducir Mi oído súper fino Ya sé Orejeras Puedes hacerme una ¿No? Si tuviera una Podría activar y desactivar Mi poder cuando quisiera Ayúdame Claro Eres la más Pronto podré disfrutar De una vida sin ruidos Pobrecito ¿O no? Yo lo entiendo Cuando duermo Oigo de todo Y no puedo dormir Ay Vale Tengo más sitios ¿Qué sitios? Eh... Aquí Creo que sí que voy a tener Una con cada hermano Hay algo que huele fatal ¿Será la caca de antes? Hola Kiara Te repaso las puntas Ahora mismo no Oye ¿No huele un poco raro aquí? Eh Ah sí Es olor Le he comprado un champú nuevo A Tara Y resulta que huele bastante mal De hecho Creo que empieza a espantarme A la clientela ¿Por qué no pruebas con otro? Teniendo en cuenta el precio No es un mal producto Quizás sea tan barato Porque huele mal ¿Crees que podría añadir algo Para neutralizar el mal olor? Ala Eso sí que es pensar con la cabeza Pero debes saber algo sobre mí No tengo sentido del olfato De niño Un petardo me explotó en la nariz ¿Qué probabilidades había, verdad? En fin ¿Por qué no vas y preguntas a la gente ¿Qué aroma prefiere para el champú? Como si fuera una encuesta Para no dar más palos de ciego Claro ¡Ole tú! Sabía que podía contar contigo Genial Maravilloso Uy cuántos Cuántos cuadros de peinados Claro Es una peluquería, ¿no? Pero Aún así Vale Vale, a ver Más cosas Aquí Aquí también quieren pedirme algo Estoy súper solicitada, ¿eh? Directora Lo siento El accidente con el robot No fue culpa tuya Yo lo saboteé ¿Y por qué hiciste eso, Lee? Tenía miedo De que nos hiciera daño Pero al final Soy yo el causante De todo este daño A la ciudad Lee No le contaré nada de esto A nadie Con una condición ¿Cuál? Esta vez Deja que termine el robot Bueno Bueno Al menos Vale A ver qué más hay por aquí No sé por qué De repente salieron Todas estas misiones, ¿eh? La de los hermanos Tiene sentido por subirlas el nivel Pero ya está Porque no la había tenido antes Mira De repente Tengo Vale Esto es lo del champú Creo Ya decía yo Que de repente Me habían salido más Y yo Pero, pero ¿De dónde salen Todas estas misiones? Pero hay alguien Aquí dentro A quien le tengo Que preguntar Sobre el champú ¿No? A ver Uy Sonia O sea Un nuevo champú Que idea más divina Podrías hacer que valiera Té recién hecho Sería súper chic Yo tengo un champú de té Justo Justo ahora Es el que estoy usando Un champú de té verde Que me regalaron Por mi cumpleaños Y huele muy rico Huele té verde Y a mí que me encanta el té ¿Qué hay por aquí? Uy Ah, es verdad El niño Que yo tenía que hablar con él Jack Eh, ¿qué hora? Volvemos a la ciudad Jack Alice y Lucy Están preocupadas por ti Toby es un estúpido No pienso jugar con él Nunca más Jack Tenemos que volver Vale Toby No le des patadas Al árbol Por Dios Toby Que estamos No, no pienso volver Hasta que Toby admita Que es estúpido Si quieres te lo digo yo Toby es estúpido Estoy hablando contigo Y este aquí vino Le pegó un montón De patadas al árbol Y se fue Es estúpido Ya está, ya lo he dicho ¿Te vienes? Suéltame, soquete Te suelto Pero como tenga que volver A agarrarte Te daré un capón de regalo Vale, vale Tranqui Eh, he encontrado A nuestro culpable Sí, estaba dándole patadas A un árbol ¿Cuál es el plan, eh? Ver a unos adultos Enredados en asuntos de niños Me da muy mal rollo Silencio Ha empezado la sesión De la corte de los hombres Toby te acusan de abuso Un gran crimen Contra la masculinidad ¿Cómo te declaras? ¿Abuso? Jack Pero has visto este tipo El ser utero Piensa que soy un abusón Nunca me habían insultado tanto Dile que soy un buen amigo Jack Jack Culpable ¿Cómo? Jack ¿Estás llorando? No De rodillas, muchacho Tienes que aprender masculino Masculinogía Y te lo enseñaré yo Poli El ministro de la masculinidad La amistad es uno de los pilares más importantes en la vida de cualquier hombre decente Quieres saber que vale menos que la amistad ganar en un deporte Sí, las victorias deportivas son muy masculinas Pero si todos los hombres dedicaran su vida a solo el deporte Nuestra sociedad acabaría reducida en sudor y polvo sin sustento Un hombre de verdad apoya a otro hombre en sus aventuras Deportivas o no Empujar a tu amigo, insultar su masculinidad, insultarle ¿De verdad crees que así se comporta un hombre? Si es así te equivocas Y tú también, Jack No te creas que te vas a librar ¿Cómo? No, pero si yo soy la víctima Sea como sea, huir de los problemas no es muy masculino que se diga Cuando un amigo te insulta, debes exigir una disculpa Además, un hombre de verdad es lo suficientemente valiente Como para decirle a otro hombre que ha herido sus sentimientos Y una cosa más Un hombre de verdad es lo suficientemente valiente Para disculparse cuando se equivoca Jack, pídele a Toby que se disculpe Toby, discúlpate con Jack Toby, lo que hiciste me sentó mal Y creo que debería disculparte Tienes razón, no quería herir tus sentimientos Me ofusqué, lo siento Gracias, Toby Sé que siempre seremos mejores amigos Y supongo que debería mejorar con la pelota Te puedo enseñar Y no me comportaré como un estúpido esta vez Me parece estupendo Vamos ahora mismo Se cierra la sesión Vaya, Pauli, que masculino ha sido Bueno, la verdad es que me veo reflejado en Toby ¿Qué está haciendo tu caballo, Kiara? Déjalo Déjalo Yo tampoco lo entiendo La única opción era darles la guía que nunca tuve Compórtate como un hombre ahí fuera Muchachos Gracias por lo de hoy Pero no soy un hombre ¿O le estabas hablando a caballo? La verdad es que no es muy masculino Pones a chocar contra la gente Así sin Sin tornizón Tengo ahí otra misión Quedan dos horas para la fiesta A ver qué misión tengo por aquí ¿Es aquí dentro? Creo que sí Me estoy hinchando misiones Así que Y ahora que tengo la fábrica Es más cómodo hacer misiones Joven, me han dicho que eres albañil O algo así Voy a necesitar que me ayudes Si eres capaz Últimamente Siguas ha estado llevando mis colchas Yo no las tengo suficientes Para todo el motel ¿Puedes hacerle tú unas cuantas Y así recupero yo las mías? Claro Gracias Qué joven tan servicial Perfecto Otra misión para Saka ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué frío ¿Frío? Sí, guau Pero sí estamos en el desierto Que sí está muchísimo mejor que en mi casa Pero que está nevando ¿No lo ves? El frío siempre me ha parecido insoportable Por eso he vivido siempre en el desierto Pero a medida que se acerca el invierno Siento un frío Que nunca antes había sentido No hay modo de entrar al calor Ni con todas las colchas de mi abuela Llevo semanas sin dormir bien Ah, que es tu abuela ¿No basta con las colchas? Qué va No basta con nada Mira, tú eres albañil Igual tú me puedes ayudar Si se te ocurre algo ¿Y si te fabrico una estufa? Date prisa, por fin Ponla a mi cuarto Mientras tanto le robaré tres cinco colchas a mi abuela Ahora que de agua tiene novia Yo también quiero una ¿Qué ha sido eso? ¿Y por qué he ganado experiencia? Oye, y si me quedo aquí todo el rato Porque aquí la gente está matando cosas, ¿no? Si me quedo por aquí ¿Ves? Siguen matando enemigos Y yo estoy ganando experiencia ¿Qué es gratis? ¿Puedo formar experiencia aquí? Voy a venir aquí a ver qué Ah, vale Ostras, qué miedo La Mona Lisa esa súper sonriente Vale, quedó una hora para la fiesta Así que vamos a la fiesta, caballo Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Tengo que pasearme más por el desierto Experiencia gratis no se ve todos los días No sé si acercarme por aquí a ver qué quieren Antes de ir a la fiesta Bueno, me lo vengo a encontrar de todas formas No hagas ni gotas de ruido Quiero cazar a Liua No lo encuentro por ninguna parte Me empieza a preocupar ¿Quieres ayudarme? Claro Fantástico, te sigo Vamos a empezar por la cueva ¿Qué? Pero ahora, ahora mismo Ahora mismo La verdad es que no puedo ¿Normalmente está aquí? ¿No tienes la sensación de que nos están observando? No digas tonterías Isla Parece inofensiva desde hace años No estarás insinuando que Lo puede haber atrapado un monstruo ¿Verdad? ¿Qué cosas tenéis los albañiles? ¡Menuda imaginación! Eh, hola chicos Te pillé Liua ¿Por qué sigues escondiéndote? No estaba escondiéndome He estado aquí todo el rato Custodiando la cueva He visto varias personas pasar por mi lado varias veces Pero como no quería que te avergonzaras de mí Me he quedado callado ¿Entonces has estado aquí Enfrente de la cueva todo el tiempo? Sí, mis hermanos dicen que a veces soy tan tímido Que paso desapercibido Cuando nadie me ve Bueno, más ganas me dan de estar en la cueva En silencio No sé, supongo que no hay nada en mí Que sea memorable Eso es muy triste Liua Todo puede arreglarse Si pulimos un poco tu aspecto Esa ropa tan azul Parece que vas de camuflaje He oído por ahí Que ciertas joyas Pueden hacer que una persona resalte más ¿Joyas mágicas dices? Bueno, no son mágicas de por sí Pero Kiwa me habló De una perla muy poco común Si Liua llevara una de esas Seguro que todo el mundo lo miraría Iré a preguntarle a Kiwa al respecto Vale Y de paso Quiero ver qué nueva misión tienes No he salido de Portia en la última semana, ¿verdad? No he salido de aquí desde que llegué ¿Por qué lo dices? Ayer recibí un telegrama de la alcaldesa Walnut Group De Walnut Group Decía que habían avistado un barco no identificado aproximándose Al parecer desde Portia No es que estén molestos Pero queremos averiguar si de hecho se trata de uno de los Portianos Quizás solo fuera un objeto flotando No podría sospechar de ningún Portiano Sí, probablemente fuera eso Una cosa ¿Podrías hacerme un favor? Hablando de Walnut Group Me he acordado que el otro día recibí de allí un muñeco de entrenamiento personalizado Pero parece que es de Guva ¿Podrías acercárselo? Claro Vaya, qué cosas Caballo, no te vayas Que llego tarde a la fiesta La fiesta ha empezado ¡Esperadme! Esto... Ah, mi casa que está aquí Pues nada ¡A comenzar la fiesta! Ah, hola, Guva Toma Hey, ha Hey, ha Guva, ¿qué te pasa? Estás en la fiesta tranquilamente Hola, nada Solo estaba haciendo ejercicio Gracias por el muñeco No sabía que te gustara tanto el ejercicio Mientras comes La verdad es que antes no Pero ahora sí Como se me ha roto el motor de mi barca Necesitaré estar fuerte para remar por toda la cosa ¿Qué cosa? Será la costa, ¿no? El otro día me dormí navegando Y me desperté en las costas de Walnut Group Ahí fue cuando me di cuenta de que se había roto el motor ¡Qué mala pata! Así que estuve remando horas y horas Al día siguiente tenía los brazos hechos polvo Me temblaban como si fueran de gelatina Así que me estoy poniendo en forma ¿Y si un día acabo en la cosa de Seaside? ¿Qué cosa? ¿Estuviste en Walnut Group? Así que eras tú quien tenía todos tan preocupados ¿Cómo? ¿Quién estaba preocupado? El alcalde de Walnut Group pensó que se había perdido alguien en el mar No me digas Le importó a la gente Parece que este viejo lobo de mar se le ha metido algo en los ojos Deberías arreglar el motor La gente se pensará que estás en peligro si te van a remar en mar abierto Vale, puede que tengas razón Tampoco tenía muchas ganas de ponerme en forma Muy bien, manos a la obra Necesito un motor a la voz de ella ¿Puedes echarme una mano? Venga Mi antiguo motor era una mezcla de tres motores avanzados y uno pequeño Mi bote surcará los mares de nuevo si me lo consigues Vale, pues nada Ya que he comenzado la fiesta ¿Qué hago? Disfruta de la fiesta ¿Pero cómo? Philly, ¿qué haces aquí? Ah, no se me ocurre fragancia más elegante que la de la manzana aromática Completamente natural y asombrosamente cautivadora Lo último que quiero es que la gente venga a la clínica prestando a químicos Ah, claro, que no tiene espacio, ¿verdad? No había doce asientos, había diez Pensaba que había doce Ups Perdón, esos dos se han quedado fuera Bueno, a ver Se supone que voy ganando amistad con la gente, ¿verdad? No, no quiero cancelar la fiesta, no, no Felicidades a los dos Thank you Vale, pues voy a ir añadiendo más comida Que se está terminando Ups, espérate Se está terminando la comida y no es plan A ver Toda la comida que tengo por aquí Voy a añadir té Venga, las bebidas Que sus quedáis sin bebidas Vale, por ahora la gente se lo está pasando bien Y están comiendo y tal Así que yo supongo Se han ido los otros dos Pobrecito Yo supongo que al final Me darán los puntos de amistad No me acuerdo muy bien Cómo funcionaba lo de la fiesta Pero creo que era algo así Yo simplemente me dedicaba A rellenar las cosas Cuando se las terminaba Estoy dando té rojo Cuando el doctor dijo Que no le gustaba tomar té rojo Por la noche Pero Porque con la motosierra Puedo asesinar a todo el mundo Antes de la fiesta Vale, pues nada Voy a beber un poquitito de agua Mientras Las bebidas se las terminan muy rápido Menos mal que tengo té rojo Para parar un tren Ay, no puedo hablar Con la gente de la fiesta Creo Madre mía Qué rápido se acaban las bebidas Cómo bebéis, eh Bien Espera aquí No te vayas Una perla mágica Que convertirá a su portador En la persona más atractiva del mundo Sí, es real Lo leí en 100 verdades Sobre la pesca Así que debe ser cierto Es que estás buscándola O sea, no digo que la necesites Solo Mi intención era encontrarla Y dársela a Liuba Ah, vale, vale Me pregunto si la perla Podrá arreglar su problemilla Bueno, según el libro Hay un modo de extraer La perla del estómago De un salmón dorado Si yo pesco unos pocos Y tú otros cuantos Creo que la encontraremos ¿Qué me dices? Sí, me las apañaré Para traerte algunos Salmón dorado Vale Sí, pesco un montón Siempre sin querer Wow, estás bien Vaya, los has encontrado Eres alucinante Los montaré lo antes posible Ostras, esto lo llevaba yo encima Qué guay Acabo de completar Una misión sin querer Vale, pues nada La fiesta ha sido un éxito ¿Verdad? Se ha ido todo el mundo Pero Vale, tengo que preguntarle A Antoine también Necesito otro salmón Ah, que ya tengo Un salmón dorado encima Tengo todas las misiones Tengo casi todas las misiones Listas ya Pues nada Voy a preguntarle a Antoine Ya que estoy Y se me está quedando El capítulo Súper ultra mega largo Así que el día de hoy Terminamos Y terminamos el capítulo Este champú Lo comprarán muchos vecinos ¿No? Entonces ¿Por qué no vais a ver seguro Y le dais un toque floral? A todo el mundo Le gustan las flores Vale Ya he hecho Mi estudio de mercado Ahora le tengo Responder a Sangua Pero ¿Dónde está? La peluquería Vamos Qué raro Que no haya cerrado La peluquería Sangua está Dentro de la peluquería Pero no puedo hablar con él Pues nada Me voy Me voy a mimir Bueno Podría ir al puesto Aquel Anda voy a ir mañana Que ya Se está haciendo Súper ultra mega tarde Ay Dios Que no subo Vale Pues nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha estado guay Lo de la fiesta Oye ¿Quieres tener un bebé Conmigo ya? Jope Me voy Y eso Nos vemos En el próximo vídeo Bye Especialmente Que se ha gustado O sea Dios